Spirituality and Distortion No sé cómo no se nos había ocurrido que con esas dos palabras se puede definir perfectamente la música de Igor Y creo que por fortuna la música de Gautier Serr es una música que todos podemos decir que conocemos básicamente desde el principio No es de esas bandas tan underground porque por fortuna este gran talento no sucedió de súbito a partir de por ejemplo su firma con Metal Blade Records en 2017 Sino que desde el principio ya sonaban como esta licuadora de emociones, sentimientos, pinturas y colores hablando de la sinestesia de Gautier A mí desde el principio me gustaban mucho porque ya me gustaban por ejemplo grupos como Dart Vegas, como los Costa Gravos Los Costa Gravos también son buenísimos pero estos eran como un Costa Gravos con esteroides Y sí, con Savage Sinusoid ya sonaban más pesados, sonaban mejor, sí en gran parte por la producción de Metal Blade Por Travis Ryan de Cal Decapitation Pero también porque a partir de ese disco ya estaban consolidados como un grupo, como un colectivo Porque a Gautier no le gusta ese término de banda pero ya estaban pues juntos Este disco se siente como dual incluso precisamente en dos partes, Spirituality and Distortion Aunque las intermitencias electrónicas se sienten más cargadas en la primera mitad Hacia la segunda se siente más lo experimental, lo clásico Y decía ya todos se sienten un poco más consolidados dentro del grupo Evidentemente no ha pasado tanto tiempo en la escritura, en la composición de este disco como con el previo La voz de Lore, también algo a destacar de Laure, la voz de Lore se siente mucho más controlada, mucho más técnica A pesar de que a ella no le interesa tanto pues que se muestre técnica, educada Sino transmitir precisamente sentimientos a través de las letras que canta Recordemos que sí hay letras en la música de Igor Aunque desde luego es muy 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 difícil conseguir las traducciones de su idioma Que seguramente también tiene un nombre pero no lo han sacado Es muy difícil que saquen sus traducciones Por ahí en el bandcamp de OXXO, XOOX o 69 Esta banda en la que participó Gautier Bueno hasta la fecha creo que sigue participando con ellos Pero más en el aspecto de la producción Ahí en ese bandcamp incluyen una especie de diccionario Un como glosario de palabras precisamente de su idioma Que cantan y traducidas al inglés Está obviamente, digamos que no está actualizado Porque solamente utilizan o solamente incluyen las palabras utilizadas en ese disco del 2011 Que según su idioma significa vuelco del corazón Como ya habíamos escuchado en Parapeng Esta vez incluyen a otro gigante del metal Ya no a Travis Ryan sino al Corpse Grinder de Cannibal Corpse La paleta de colores, de nuevo hablando en los términos de la sinestesia compositiva de Gautier No es quizás tan pesada como en producciones previas Sin embargo sí explora pues creo más partes, bueno más subgéneros Más terrenos, más atmósferas Y se nota obviamente en cada canción del disco En Musette Maximum por ejemplo de nuevo utilizan el acordeón Pero esta vez con una especie de vibrato que se siente mucho más virtuoso Por ahí los gritos de Laurent pareciera que la convierten en una sucesora O en la continuación de Cheval de El Sinusoid Pero me parece que no es el caso Solamente son recursos musicales que pues cada vez utilizan con mayor maestría Y sí de repente pueden sonar parecidos a otros Pero no, por ejemplo Nervous Waltz, una de mis canciones favoritas De momento, de inicio me sonaba como el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, el Opus 9 No sería una locura porque bueno, Chopin precisamente ha sido citado como una de las mayores influencias de Gautier Y sí se me asemeja un poco el tema, nada más que de piano Aquí a violines, violines muy agresivos de repente Pero quizás no, quizás solo es mi imaginación Porque decía son recursos simplemente de los que ya tienen maestría Precisamente con Nervous Waltz me permite hacer un paréntesis Y decir que una de las cosas que más me gustan de Igor Es cómo pueden hacer que la música clásica suene pesada No solamente por la mezcla de géneros o las distorsiones de los instrumentos de cuerda Sino porque precisamente, por ejemplo aquí en Nervous Waltz El bajo de repente elabora el mismo tema que los violines Pero con una distorsión como unos slaps Eso se nota por ejemplo en trabajos de Bella Bartok Trabajos clásicos que muy pocas bandas se atreven a sacar covers Porque aparte de que son muy muy elaboradas y muy virtuosas y difíciles No se tiene a veces, no se tiene el conocimiento de qué tan pesada puede ser una canción clásica Igor evidentemente gracias a Gautier si lo sabe y lo expresa en cada disco Otro de los recursos a los que les gusta echar mano a los Igor Son las escalas menores armónicas En su caso escalas menores octatónicas Porque no solamente utilizan las siete notas de la escala Sino una octava Eso es lo que le da un aire a su música en ocasiones como de música árabe Aquí en Camel Dance Floor Una de mis más favoritas, Paranoid Bulldozer Precisamente por darle una vuelta a todos los recursos que utiliza Igor Primero con estas explosiones electrónicas Luego con riffs en breakdowns Luego screams Luego los violines con un staccato constante Y luego la voz del Lord que lleva a su herencia operística casi hasta los screams elevando su rango hasta los límites Y me la llama Cibro Ritual, Overweight Pussy Y el outro de piano El outro de piano de Lost in Introspection Que gracias a la calidad compositiva y sin cadenas de Gautier y compañía Pareciera incluso estar escuchando a un John Cage contemporáneo Que rompe precisamente las barreras de la composición y del ritmo Hacia la segunda mitad del disco están mis favoritas sobre todo de este disco Porque decía como que explora más pintura en los términos de Gautier Me gustaría que para un futuro exploraran con más instrumentos diferentes Lejos de la música occidental Por lo menos el theremin Instrumentos orientales Pero bueno creo que evidentemente Gautier va llevando su música para donde se siente inspirado Y el disco termina de una manera sublime con Kung Fu Chevre O la cabra Kung Fu Donde primero comienzan con un dueto Gautier y Lore Y al final empiezan como con un bajo funk Que de nuevo te deja con ganas de más Cuatro estrellas de entrada De entrada un disco solidísimo Muy bueno, excelente Pero que evidentemente creo que con las escuchas Pues se va acostumbrando el oído a este tipo de música ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Les ha gustado? ¿Lo sienten diferente de otras producciones? ¿Les hubiera gustado otra cosa? Pues ahí los leo en los comentarios Esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha gustado?